Con su forma de bailar ¡Ele, vea! Hasta me gusta ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahorita me haces tú! ¡Ahorita me haces tú! ¡Ya! ¡Ahora está grabando! ¡Gracias! ¡Este es el carro! ¡Aquí fue! ¡Y! ¡Gracias! Dura media hora el intro y es todo ¡Claro! ¡Ya me calce! ¡Ya ven aquí! ¡No hace falta una caguama! ¡Encontrolas el vecino! ¡Qué oso! ¡Esto ya! ¡Qué oso! ¡Qué oso! ¡Qué oso! ¡Eh, para ti! ¡Para decirlo! ¡Con él! ¡Oye, tú mereces! ¡Chino de mucha carisma! ¡Y alegría! ¡Y con todas las pilas bien puestas! ¡Oye, de Tancón! ¡Ese también es lo único hace México! ¡Ahora sí! ¡Catá! ¡Aguien tiene espalda aquí en show! ¡Catá! ¡Catá! ¡Pin! ¡Chin! ¡Ahora sí! ¡Que tenga bonito el ambiente aquí en la fiesta de Pepe! ¡Eh! ¡Si no traigo más gente! Y los corros de semana ¡A la madre! ¡Ah! ¡Sí! Tampoco voy a estar batallando Yo soy Da Viche Sin callas son muy felices Todo el mundo a gober Comido del Da Viche Da Viche Muy feliz Mi amiga Es la única que da el polo Ya me he visto bastantes eventos Es la que ve ¿Quién de aquí ha visto mi evento? Ella, la vecina Se va porque vos es lo mismo Los niños quemando los chistes Y los niños quemando los chistes Pero es que En todos los días tengo más de 20 años Cantando la misma canción Y no me ayudé ni con el polo Esa es la única que tengo Tengo 33 canciones Y están en las plataformas digitales Soporte y soporte Y si no me creen Chequen ahorita Spotify Spotify Como se diga Chequenlo Y están mis 33 canciones Esta también la de Dios Da Viche Y muchas más De hecho Tengo una canción Que es educativa Porque habla de que el papá Engaña a la mamá Pero que Pero la mamá Va con sus hijos Y lo mata Que es suya Mi suegra Hay que aguantar Me voy a recorrer Me viene la corroma Me viene la corroma Con el corazón Así es que Cuando diga Y a Viche Todos Todos tienen que gritar Chin, chin, chin Muy feliz Chin, chin, chin ¿A verdad, Viche? Chin, chin, chin ¿Han sabido que iban a estar así Aguados? Agarro otro evento nadie me dio le toquiste bien le toquiste bien el perro anda al lado y le lloran el perro es perro o es perra es perro es perro del brocha del brocha no está el brocha aquí no las tortas del chavo si, si, me hicieron mal vamos a creer, vamos a creer ¿le va a decir? si, de hecho, por vos por vos ahora si, ¿qué estamos? ching, 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 muy feliz ching, 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 música, maestra no es maestra, pero así dicen en la tele, ¿sí? yo también perreo, perreo, perreo perreo ching, 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 ching ching, ching, ching yo soy Danvichín que baila soliano que son todo el mundo a rodeír conmigo Lesslie Sounds baby ching, ching, ching ching, ching muy feliz ching, ching, ching ching, ching gracias, tío primero me digo viene la foo Miren, miren, este paso va para Pepe Miren, Pepe Malagua es malo, yo me quiero el corazón Corazón Miren, miren, este paso me lo tocaría Muy bien, me escuchan, me dienten Darichi, muy feliz Darichi, sonido cura Acá yo pago de la derecha Otra vez Son 20 veces Miren, miren, este paso Se nota lo que estoy haciendo, pero se ve bonito Miren, 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 m de Perpetón, ¿son familias? Sí. No, pura familia. ¿Pura familia? ¿Ustedes son familiares? Sí. Sí. Son hermanos. Agualito, ¿no? Por los perros, por los Pepe. Una, dos, tres. Chequete un alabin bombao. Chequete un alabin bombao. Alabío, alabau. Alabin bombao. Pepe, Pepe. Se ve, se siente. Pepe está presente. Se ve, se siente. Pepe está presente. Te queremos, Pepe te queremos. 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 Arriba Pepe. Y también arriba el pan. Porque abajo se lo come el perro. Arriba el pepe. Arriba. Arriba la de frontera. Las que hay que hacer por cuidadosos. Seguir peces. Ya me cayó mal el peces. ¿Está tomando en vivo? ¿En vivo o es? ¿Es televisión en vivo? Ay, no. Bueno. Le cortamos, le cortamos. Te quiero. Te quiero.